Entonces, un poco las aplicaciones para las que utilizamos esta técnica. La principal aplicación, o sea, esta técnica de por sí, o sea, técnica de fotografía esférica, aparte de para darte un gustazo en hacerlas y tal, una vez tienes completado todo el proceso y tienes tu archivo QuickTime o tu archivo Flash en tu ordenador y la puedes visionar o la puedes subir a una comunidad de fotógrafos panorámicos y la puedes hacer visible en el mundo. ¿Qué hago con ella? O sea, ¿cómo le saco un rendimiento comercial a esto? Como fotógrafo es muy difícil, solamente como fotógrafo. Entonces, lo que hay que tener claro es que para sacarle un rendimiento comercial a esta técnica lo que se necesita es un trabajo en equipo. Tienen que intervenir otros profesionales en el campo de la programación informática y en el campo del diseño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué os quiero decir con esto? Mirad, esto ya es un trabajo acabado, ¿vale? Esto en este caso es una población del Pirineo, pero aquí como veis, aparte de la imagen esférica, aparecen unos botones aparecen unos botones que me permiten ampliar la imagen hacia delante, hacia atrás, desplazarme sobre la imagen, me permiten obtener información sobre lo que estoy viendo, ¿vale? Entonces, me permiten... Tengo un plano incrustado en toda la imagen que me permite acceder a otras imágenes, ¿vale? Con lo cual, navego de una imagen a la otra. Yo podría crear... Esto en el caso de esta visita virtual, estás navegando por un territorio muy extenso. Si estás navegando por un edificio, cuando estás navegando por un edificio, lo que puedes hacer es acceder a puntos, a través de poner puntos calientes en la imagen. O puedes llegar a incrustar dentro de la imagen, si estás en un museo, que encima de una pieza se te abra la pieza y ver un detalle de la pieza, o un PDF, si es un libro, leer el libro entero, ¿vale? Y aquí puedes ir saltando de una imagen a la otra. Pero aquí intervienen. También el diseñador, que se encarga de diseñar toda la imagen, en este caso los iconos, etcétera, etcétera. Y el programador, que se encarga de hacer toda la programación flash para que esto suceda. Yo repito, yo soy fotógrafo. Yo el primer día que vi esto, digo, esto es muy interesante. Vi que tenía aplicaciones comerciales. Entonces, lo que hice es ponerme a trabajar juntamente con profesionales de la materia y crear un equipo de gente lo más multidisciplinar posible para poder acceder a esto. Yo de hostings y de hospedajes y de... no es mi trabajo. O sea, podemos hablar a nivel de bar de lo que es un hospedaje y lo que es un hosting y puedo hablar con un cliente de que yo le hospedaré toda la visita virtual y que le linkaremos a su web el producto final, pero no es mi trabajo. O sea, hay alguien que lo hace. Mi trabajo es salir al campo y encontrar, pues, que este es el punto donde yo quiero hacer la foto a esta hora del día y con estas nubes y estas sombras y es... Esta también es otra de esas fotos que está hecha al cabo. Esto es mentira. O sea, hay zonas de luz que han ido pasando al... También hay capas aquí, ¿vale? Pero a ver si puedes acceder. Te vas al plano, si consigo llegar al plano. Aquí, en este caso, yo le pido que vaya a una catedral que es románica, de la cual hay tres imágenes. Me muestra los tres equirectangulares pequeños que sirven como previo para ver la imagen final. Entonces yo le digo, ábreme esta. Entonces me abre la siguiente imagen, ¿no? Ahora os enseñaré... Deja que cargue esta imagen y os enseñaré otra cosa que podéis incorporar a las imágenes. Otra cosa chula que podéis incorporar a las imágenes. Aquí os enseño... Siguiente armatoste. Venga. Esto de aquí es una imagen tomada en un auditorio que se ha inaugurado en Lerira recientemente, que es el que tiene el máximo aforo que tenemos. Bueno, esto que hacen los políticos de enterrar dinero en hacer cosas grandes. Y esto es el día de la inauguración. Claro, a mí este día me encargaron... No me encargaron esta foto. Me encargaron otra cosa. Me encargaron que hiciera una fotografía de la platea llena de gente. Me dijeron, oye, tienes que hacer una foto de la platea cuando estén a punto de subir el telón. Y después con esa foto... A ver, yo esa fotografía no la fabriqué con un solo disparo. La podía haber hecho con un angular y un solo disparo. La hice con la rótula panorámica y la hice cosiendo, para que hubiera detalle en las caras de los personajes. Y la hice cosiendo siete imágenes. Hice una imagen que se conformaba de siete imágenes. Entonces, subí al escenario e hice esa foto. Cuando yo acabé de hacer las fotos, cogí el trípode y me fui del escenario. Apagaron las luces y cuando yo bajaba las escaleras subí al telón de la ópera. Salí por una puerta falsa de la sala. Me monté en un coche. Me fui a un taller de impresión. Monté la panorámica. Monté una foto grande. Hicimos una lona que hacía cuatro metros cincuenta por dos. La imprimimos. Volvimos al sitio y la colgamos. Y cuando la gente salió de la ópera se encontró la foto colgada en el hall de la inauguración. Con toda la gente viéndose, mirándose las caras, etc. Pero claro, yo ya estaba ahí. Yo estaba contratado para hacer ese trabajo. Pero yo ya estaba allí y pensé, bueno, si estoy aquí, pues mientras me espero. Que la gente se siente. O sea, era toda la prensa. Aquí, veis, había un reducto que era donde habían dejado sentar a la prensa. Y yo pues monté mi cámara con el diez y medio y me hice una esférica. Y con que me había imaginado cómo sería el sitio y lo había visto. Había ido el día anterior a verlo y hacerme la idea. Pues se me ocurrió hacer otra cosa que a mí me gusta mucho. Que es llevarme una grabadora. Y grabar el sonido ambiente de la imagen mientras la tomaba. Ok. Es otra de las cosas que te permiten. Estamos hablando de fotografía, pero estamos hablando de contenido multimedia. De visualización a través de un formato que es el ordenador y a través de una interfaz que es Internet. Que nos permite, pues también, tener una experiencia no solamente visual, sino una experiencia visual y auditiva. Entonces, hay softwares que de manera muy sencilla, el Pano 2, esto está hecho con el Pano 2 VR. El Pano 2 VR te permite incrustar los botones de manera muy simple. Porque ya vienen unas plantillas ya hechas. Y te permite incrustar el sonido. Y te permite incrustar el sonido haciendo cosas como, yo podría tener dos sonidos capturados, uno de la platea y otro de lo que está sucediendo detrás. Y decirle, incrustame estos dos sonidos y a medida que tú vayas girando, funde este sonido y aparece el sonido de al lado. O en un momento de la imagen aparece un perro y que cuando pasas por encima del perro se oigan los ladridos. Y cuando te vayas del perro se oiga el fondo del mar, por ejemplo. Te falta una chistera. ¿Eh? Una chistera. Sí. Contra la chistera. Yo os quiero enseñar alguna cosa más, ¿vale? Por ejemplo, os quiero enseñar algunas fotos de algunos colegas de profesión. Ya no son mías, pero creo que vale la pena verlas en una charla de este tipo. A ver, primero de todo, hay una página muy interesante a nivel español que es esta de aquí, que es biwat.org. Biwat, V-I-E-W-W-A-T.org. Esto es una comunidad de fotógrafos panorámicos a nivel mundial, pero los creadores de la página son de Valencia. Son valencianos, el amigo Bernard y su equipo han creado esta página que es, bueno, un espacio donde los fotógrafos panorámicos podemos subir nuestras producciones y tenerlas abiertas al mundo. A ver, hay que buscar, porque ahora hay una comunidad de fotógrafos muy extensa, porque está abierta a nivel mundial. Pero ahí se encuentran algunas joyas interesantes, ¿no? Entonces yo me quedo con dos. Me quedo con esta foto. Fotógrafo tiene alas. El fotógrafo tiene alas. Si os lo explico todo, que Benito ya se ha ido de la lengua, ya sabe demasiado. Yo tardé unos días en hacerme amigo del fotógrafo y me dijeron, oye, ¿cómo lo has hecho? Por favor, ¿cómo lo has hecho? Es un simulacro de rescate, ¿vale? El fotógrafo es amigo de los que conducen el pájaro este, ¿no? Entonces realmente el fotógrafo está ahí. El fotógrafo siempre está. Aunque no lo veáis nunca, está. Entonces está ahí dentro y está ahí dentro con una pértiga y disparando la fotografía de una manera diferente. Piensa que si lo puedes hacer en tres disparos, pues mucho mejor. Sobre todo este tipo de imágenes. Otra cosa chula es poder hacer, montar la cámara en una rótula. Imaginar que montamos la cámara en una rótula motorizada, que la podemos controlar remotamente. Oye, dispararla ya no es problema, pero que nos puede hacer los movimientos remotamente, ¿no? Eso dices, ¿y eso para qué? Pues, por ejemplo, para plantar la cámara en medio de un espectáculo, en medio de una orquesta sinfónica y disparar la foto sin estar tú físicamente. O sea, puedes tener un trípode y una cámara en algún sitio que sí que tendrá una molestia, pero la gracia sigue estando en el mismo sitio. Cuando hacemos fotografía absolutamente normal, buscamos el mejor encuadre, buscamos poner la cámara en el que el sitio donde nos va a producir la imagen más espectacular. Pues aquí estamos igual. Si tú puedes plantar la cámara en un sitio que es muy espectacular, pues mejor. ¿Vale? Y si puede... En este caso concreto, ¿cómo se puede resolver? Porque estás haciendo la foto, aparte de que tienes que tener tu pértiga o como lo quieras llamar, estás haciendo la foto desde un espacio que no es estable, que produce una serie de vibraciones, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿cómo se puede resolver? No eres tú el caso del fotógrafo, pero me imagino que algo te habrán contado. Sí, mira, las imágenes estas, lo óptimo es que la imagen esté lo más estable, porque si no después la proyección queda torcida. Entonces, lo que pasa es que ahí podemos llegar a hacer cosas, podemos llegar a corregir, con el mismo PTQ se puede llegar a corregir bastante el horizonte. Si no, hemos hecho una cosa muy exagerada. Entonces, este es el caso. Entonces, aquí el fotógrafo está haciendo la foto con tres imágenes, ¿vale? Utilizando una pértiga que está saliendo desde la cabina y la última imagen, que es la que técnicamente se vería... O sea, el suelo en este caso sería la ventana. Sería esta imagen que estamos viendo aquí. ¿Vale? O sea, la proyección es diferente. En vez de hacer la foto así, ha hecho la foto así. Hace una, dos, tres, la de arriba, que la del techo sería justamente la parte contraria. Pasa que después tú a la hora de montar las caras del cubo las giras. Yo a veces calibro mal la rótula y me doy cuenta de que no he hecho la bola y que tengo la rótula mal girada y luego ves que la imagen te queda torcida, la corregimos con el PTU. Sí, esa es la gracia. A ver, a ver, tenéis que pensar otra cosa. O sea, que cuando yo leo en la revista de que es una técnica obsoleta y que es una técnica ya antigua, antiguo en Internet, antiguo en estos momentos, seis meses es antiguo, ¿entiendes? O sea, porque hay tanta gente desarrollando funciones. O sea, los primeros que curraron las Panorama Tools para poder coser imágenes, aquella gente tuvo mucho trabajo. Entonces, lo hizo de software libre. Entonces, hay gente que se ha dedicado a fabricar aplicaciones para que nos resulte lo más fácil. Antes Benito os enseñaba una aplicación para hacer panorámicas con el iPhone. Que si lo haces en unas condiciones de luz, teniendo en cuenta las limitaciones de la cámara del iPhone, pues resuelve, te soluciona bastante la papeleta. O sea, yo estoy convencido que no tardaremos mucho en poder hacer esto mismo a mano alzada. O sea, sin que el software nos corregiera perfectamente las aberraciones que podamos tener. Incluso llegarán a corregir las proyecciones del punto no da uno. Ya lo veremos. O sea, porque cada día, o sea, si te paras, y dices, yo he aprendido hasta aquí, te paras, y no investigas a cada momento, dices, ¿esto cómo lo han hecho? Hay cosas que dices, y ves que cada vez es más fácil. Antes veíamos que el primer día que descubrimos los HDRs había que utilizar revelados con el cámara RAW, después comenzaron a aparecer softwares que ya lo hacían, ahora hay cámaras fotográficas que de serie incorporan los HDRs a mano alzada. O sea, que te hacen tres disparos y son cámaras, Canon tiene alguna cámara que ya hace esto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el alto rango dinámico dentro de diez años no será un problema. ¿Vale? Y otra imagen que os enseño. Esta es una imagen del amigo Bernard de Valencia, uno de los creadores de BiWatt, pero que también para mí es uno de los que trabajan más fino hoy en día haciendo estas cosas. Bueno, eso es la alcantarilla. No, pero ya está bien, ¿eh? Le pones en él... La gente aprovecha, aprovechamos para ponerle en la tapa de abajo la marca comercial cuando haces una cosa comercial, ¿vale? ¿Ok? Pero es lo que decía Benito. O sea, el problema, uno de los handicaps que te encuentras más en este tipo de imágenes es en el tema de la iluminación. Yo no puedo hacer una toma, iluminarla como yo quiera y luego hacer la toma siguiente porque en el cosido va a encontrar errores, ¿no? O sea, yo puedo hacer... Yo puedo iluminar algo del centro de cada una de las imágenes, ¿no? En este caso, pues es una imagen que cuenta con muchos focos y toda la imagen tiene una iluminación. Eso de momento es una limitación. O sea, si yo salgo un día por la noche a hacer una imagen y la quiero pintar con luz y tal y hacer una esférica de eso, ya os lo comunicaré. ¿Deberías dejar los gases fijos, esclavos? Sí. ¿Tienes unos sin pretender? Sí. Sí, sí, sí. La primera vez que probé esto fue dentro de una cueva porque durante muchos años había hecho fotografía espeleológica y, obvio, hacía fotos dentro de las cuevas y me entretuve a disparar flashes y tal. Lo dejé por imposible. A la hora de coser aquello era una locura, ¿no? Tienes que dejar las luces fijas, ¿no? Tienes que decir, es que quiero poner 20 puntos de luz, pues hay que llevar 20 puntos de luz. Iluminar toda la escena a 360 grados y montar la foto. Vale, no, 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 porque si no el programa se vuelve muy loco. Mirad, pensar de que... A ver, si os puedo enseñar una cosilla. El programa, el PTWI, te permite exportar, coser todas las imágenes y hacer una proyección equirectangular o te permite la exportación de las capas que él ha deformado para formar el equirectangular. ¿Con eso qué quiero decir? O sea, que yo tengo... ¿Ves? Vale. Yo tengo... ¿Por qué tengo esto? Porque aunque yo he hecho el trabajo previo en esta foto de montar, de poner las palomas en cada una de las fotos y luego montar el equirectangular, cuando le digo al PTWI que lo monte, el PTWI se vuelve loco. Porque de entrada, en el suelo, no hay dos palomas que coincidan de una foto a la otra. ¿Vale? Y en el cielo tampoco. Entonces, las que están aquí, no están aquí. Entonces, yo después tengo... Una vez tengo montado el equirectangular, tengo que venir a exportar estas capas y volver a abrir el Photoshop y arreglar todos los desastres que ha hecho el PTWI. O sea, esta es una foto... Esta es una imagen, la de la Plaza Cataluña, es la imagen que estuve unas 7-8 horas procesándola, ¿no? Montando, haciendo capas y... ¿Vale? Pero es otra de las funciones que hace PTWI, ¿no? Bueno, habéis visto la foto aquella de Alicante de ayer. Esto es la plaza del ayuntamiento. ¿Vale? Esto es un subproducto que son los planetas, como la foto que veíais en la portada de la revista, que son los llamados planetas, que se puede hacer a partir de estas imágenes, ¿vale? Yo fabriqué dos ayer noche y ya dije pro. Aquí hay el software este que os decía, el plugin para Photoshop, ¿vale? Con el plugin también hay un tutorial muy sencillo que está colgado en el blog de ShattacaFoto que explica cómo hacerlo, cómo hacer los planetas. Y lo que haces es, yo lo abro en Photoshop, la imagen anterior es el liquidez rectangular, tal cual se ve, le aplico el efecto estereográfico del plugin y me genera esa imagen que yo puedo hacer, yo puedo calibrar que la rotación, el punto donde quiero, que estén las torres, si lo quiero más arriba o más abajo, puedo calibrar el nivel de zoom que tenga la imagen, que queda más cerca, más lejos. Y en este caso lo que he hecho es al revés. Primero en Photoshop he cogido el rectangular, lo he girado para abajo, lo he puesto a boca abajo y luego le he aplicado el filtro, ¿no? Entonces, bueno, hace una deformación muy grande, pero esto te permite crear imágenes, pues, bueno, realmente... Vamos a ver si puedo. Ok. Sobre todo si tienes techos encima, si tienes techos encima, pues, te genera efectos realmente muy espectaculares. O sea, como herramienta creativa, bueno, es muy interesante, a mí me gusta experimentar con los planetas, ¿eh? O sea, una vez hecho uno, hechos todos, ¿eh? Lo que pasa es que encuentras sitios donde... ¿Ves? Por ejemplo, esta imagen es una imagen... Hace... En el 2008 me pidieron que colaborara en una exposición colectiva de fotógrafos de mi localidad con temática lérida, ¿no? Y entonces nos reunieron a todos y... Como ya sabes cómo somos los fotógrafos, ¿qué hará el de al lado, no? Y yo lo vi claro enseguida, ¿no? La propuesta venía de una galería de arte que quería que fueran obras exclusivas que no se pudieran comercializar después y nos comprometiéramos a ceder dos obras ya montadas. Las monté sobre unas impresiones de metro 20 por metro 20 y monté dos fotos. Monté esta y esta, ¿vale? Y les presenté estas dos fotos, ¿no? Entonces, lo más divertido fue el día de la inauguración cómo se rompían los cuernos intentando averiguar cómo... ¿Qué era esto, no? Y cada uno decía lo suyo, ¿no? Y yo pensaba, sí, sí. Entonces, claro, yo llegaba allí y les decía, no, no, pensaba, esto es una proyección polar de una imagen equirectangular. Y los otros te decían, ah, sí, claro, sí. Diciendo Jordi, es una imagen polar de una imagen equirectangular, claro, está clarísimo. Pero realmente, recuerdo que yo quería hacer esto y tenía muy claro que quería hacer esto y pensaba. Y lo había visto en un fotógrafo alemán y decía, esto ha de ser fácil por narices, ¿no? Y me estuve peleando con el PTWI a ver dónde estaba la opción y cómo se hacía y cómo se... Hasta que un día me cansé y todavía no conocía mucho a Bernard. Me debe estar viendo y se debe estar riendo. Y un día lo llamé y me dijo, oye, Bernard, ¿cómo lo haces, no? Y me dice, descargad este plugin, lo montas así y así, tres golpes de clic, tres golpes de ratón y estará la foto hecha. Y clic, clic, clic y echa la foto. No sé si, no hay más secreto. Pero esto no solo se puede hacer partiendo de una imagen construida ya de entrada a 360 grados. La gracia está ahí. O sea, la gracia está... Normalmente continúo diciendo, esto es el material de desecho que nos queda una vez producida la imagen. O sea, yo he construido toda la imagen para hacer una foto esférica para un cliente en un concierto, etcétera, etcétera. Vale, ya está. Ya tengo la foto hecha. Pero, claro, luego tengo este material que me sobra. Este material se le puede dar un uso de manera muy creativa, ¿no? Pensad, las imágenes, los equirectangulares, funcionan muy bien como postales, por ejemplo. Hay imágenes que quedan realmente preciosas, ¿no? Una vez dispuestas en ese formato. Bueno, no sé si os hemos cansado mucho, os hemos aburrido. Con esta técnica obsoleta. Con esta técnica obsoleta. Estaba preocupado porque he visto que aquí ha venido explicándose el ABC de cómo se hacía todo esto. Digo, no sé qué voy a explicar yo. No, hombre, pues los voy a... Yo he pescado los rudimentos y tú las cosas finas. Gracias, Benito, gracias. Muy majo tú. ¿Hay alguna pregunta de ahí? Ahí, vale. Vosotros diréis. Sí. Una pregunta. Dime. La foto de la Guardia Civil, que no es tuya, pero bueno, me ha quedado una duda. Dices que la he hecho así, ¿vale? En vez de hacerla como... Normalmente en las fotos que dices que has hecho tú, cuando ya has hecho la equirectangular y le pones las dos tapas, la de abajo te quitas y haces la foto, ¿vale? En la de la Guardia Civil, el fotógrafo, ¿cómo hace la foto? ¿Cómo se ve el fondo del helicóptero sin el fotógrafo? Porque él no se puede quitar y hacerla. Yo no estaba allí, entonces no puedo dar mi opinión, pero yo diría que lo que sí que puedes hacer es, si tienes el monopié o la pértiga y una rótula en el fondo, hacer una inclinación a 45 grados. O sea, desplazarte de dónde está el Guardia Civil o ponerte al otro lado del Guardia Civil, sacar la pértiga y hacer una fotografía poniendo la cámara en el cual... No sé si puedo recubrir yo lo que haría, ¿eh? Vamos, lo que a mí se me ocurriría es, encuentro la foto y la vemos. Yo lo que haría es sacar la pértiga por aquí encima, poniéndome detrás del Guardia Civil, sacándola a 45 grados y que la cámara en el final quedara solamente enfocando el helicóptero, ¿vale? Y yo ya no estoy ahí. El trípode siempre sale en las fotos. O sea, cuando haces el 360 grados siempre sale. Siempre hay que acabar clonando y eliminándolo de las patas. Siempre hay alguna parte... Bueno, si eres muy... Hay que ser muy fino clonando y haciendo estas cosas. O sea, el truco básicamente está ahí, en ser lo más cuidadoso trabajando con el Photoshop. O sea, para mí es lo más difícil. O sea, una vez tienes la idea y has producido la imagen y tal, después sabes de que para conseguir el resultado que tú quieres... O sea, a ver, hay que entender de que... O yo soy partidario de que... O creo que la técnica está en función de la creatividad, ¿no? O sea, lo que no podemos es utilizar esta técnica y que solo por la técnica a veces ves imágenes que dicen... Bueno, mira, es un 360. Ya solo por el 360 ya es diferente, ya es espectacular, ¿no? La técnica está para lo que está y luego tu capacidad para ver la imagen. En este caso, pues, chapó, ¿no? Se le ocurre al fotógrafo decir, oye, vamos a hacer esto. Y tiene la posibilidad de organizar esto, ¿no? O sea, el Ignacio tiene en su... Todas las imágenes que tiene colgadas aquí... No sé si... Sí, a ver... Tiene siete panorámicas aquí colgadas, pero... Bueno, no sé, ¿a cuál más chula, no? O sea, vale la pena darse una vuelta por aquí... Porque, mira, tiene una montada en el parapente. La de la bicicleta a mí me encanta también. A lo mejor me gusta mucho, Ignacio, ¿no? Ahora la DSL, alguien está... Todo el mundo debe estar chupando en la misma wifi, ¿eh? Y ahora nos va lenta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Jordi, mira, por el poder didáctico que puede llegar a tener esta aplicación, yo quería preguntarte si a la hora de colgar en una web estas imágenes, esto puede funcionar de forma fluida. En fin, una página web de un museo, por ejemplo, pues, si esto puede funcionar de manera fluida en una web. O sea, pesan mucho estas imágenes, pesan mucho, ¿se pueden usar en este sentido? Sí, se pueden usar. Vamos, es más, las estamos utilizando. A ver, aquí yo creo que vivimos en un momento en el cual la mayoría de la gente está conectada con banda ancha. O sea, ya queda muy poca gente que trabaja con limitaciones de velocidad en el acceso a Internet. Las imágenes cada vez se optimizan más y pesan menos, con lo cual el tiempo de carga es más lento. Yo me encuentro con dificultades cuando voy a enseñar esto y lo enseñas en algún territorio remoto donde tienen las centrales telefónicas muy alejadas de los puntos de conexión, con lo cual tienen tasas de transferencia muy bajas a Internet, donde te encuentras que le estás enseñando una cosa que tarda en cargar, ¿no? Pero en las grandes ciudades, en los sitios donde está el público potencial que está visionando esto, la rapidez, probadlo en casa con vuestra línea DSL, veréis, conectaros a la página esta de BiWatt, mirad las imágenes, navegaréis de una a la otra y tardará muy poco tiempo en cargarlas, ¿no? Aquí el fotógrafo y la bicicleta están realmente muy cerca y la gracia está aquí, que es una imagen de acción, ¿vale? Es una imagen de acción en la cual el ciclista está pasando realmente a escasas distancias. Y ahí tienes la sombra, lo tienes todo perfecto. ¿Vale? Vale. Bueno, muchas gracias Jordi. Vamos a preparar.